¿Eh? ¿Me quedo adelante? ¡No! ¡Jajajaja! ¡ no! ¡ no! RISH ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 oh.. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la autopista ¿Pero cómo le caemos? Déjame pensar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy muy rápido no, yo no voy a correr si quieres ir tú delante no, tú te recuerdas cómo llegar bueno, yo voy despacio no, yo voy a correr 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 Amén 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 Coscu sorprende Está bien Por favor Capaces A la pared S Contenta No ¿Por qué? Por favor Por favor Es que es la mano de tu creo La pared vendenderá con el coche ¡Hola! Unas palabras. Que el alumno se metió por la autopista y lo logró. Gracias a aquí, a la profesora. ¡Hola!